Bueno, estábamos un grupo de amigos y queríamos hacer algo que explote mucho más duro, pero salió mal y fue el accidente de la extensión. Por eso, de perder ambas manos a nivel de muñeca. El accidente pasó hace 16 años en el rancho de mis abuelos, manipulando camaretas. Llenamos un objeto con bastante pólvora y una de esas explotó en mi mano. Estábamos manipulando explosivos y se me había mojado la mecha, quise cortar el explosivo que había armado, pues lamentablemente me explotó y perdí mi mano que no se pueda presionar. Podemos perder un miembro de nuestro cuerpo en el cual nos puede marcar de por vida y es algo psicológico muy difícil de superar. Buscamos que haya una conciencia en la familia ecuatoriana, en los niños, en los padres que cuidan a sus hijos y que cuando estén manipulando este tipo de explosivos, o algún tipo de piroteña, te dan mucho cuidado. Lo digo porque yo también lo pensé en algún tiempo cuando no me había sucedido esto, que esto a mí no me puede pasar, que no, no me va a pasar porque yo sí sé manipular esas cosas. Es falso. Este tipo de artefactos explosivos, sean camaretas, tumbacasas, son realmente peligrosos y no sabemos en qué momento estamos exponiendo nuestras vidas.